Hasta que se cumpla lo que la justicia ha terminado, que es la entrega de nuestra sede. Esta es la razón por la que estamos trabajando aquí, un lugar donde nos podamos seguir reuniendo, entendiendo que tenemos que tener un espacio para recibir a todos nuestros compañeros. Y esperamos que pronto podamos tener como corresponde la sede partidaria del Partido Justicialista. Lo que ha pasado es esto, no se puede de ninguna manera, esto era lógico que pasara, no se puede suspender una elección que no tenía validez en realizarla. El Partido Justicialista está intervenido por la máxima autoridad que tiene nuestro partido a nivel nacional desde el mes de diciembre del año pasado. Esto ha sido avalado por la propia justicia electoral a nivel nacional. Y de hecho, frente a esta convocatoria que no tenía validez, fue el propio juzgado federal con competencia electoral aquí en Jujuy, que en dos oportunidades justamente dijo que no tenía ninguna validez. Por lo tanto, lo que ha sucedido no es nada más ni nada menos que lo lógico que debía pasar frente a un acto inexistente que no tenía validez. Por lo tanto, nosotros seguimos con los lineamientos que ha fijado el órgano nacional en el sentido de que nos estamos preparando para el cronograma electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que nos van a permitir que a través de como corresponde del voto se pueda seleccionar a los candidatos que nos representarán para los cargos nacionales. Nos prepararemos para la selección de nuestros candidatos para los cargos tanto provinciales como municipales. Y tal cual lo dijo el Consejo Nacional en su última reunión la semana pasada, tendremos las elecciones internas partidarias para ya dejar normalizado al partido justicialista después de las elecciones.